Ya está con nosotros Nira Hall Styling by Nira Hall Y bueno pues hoy nos trae algo muy interesante Muy buenos días Nira, bienvenida Hola, buenos días Karen Oye, hoy nos traes pues unas opciones de hacer varios outfits con una misma prenda Así es, precisamente el día de hoy les voy a mostrar tres looks con una prenda que es lo que es el chaleco Que es una prenda de entretiempo, ya cuando se empieza a usar el frillito Ya se antoja ponerte chaleco Espero que llegue pronto porque está haciendo mucho calor Pero ya va a empezar el otoño y ya empezamos a ver este tipo de vestimenta en nosotras las mujeres Me gusta mucho mostrar así como que outfit con una misma prenda Porque a veces nos gusta mucho una prenda pero no más, no se nos prende el foco de usarla de diferentes maneras O dices, no, ya lo sé, ya no Pero si le cambias todo pues ya Se ve completamente diferente, hoy te la pones con mezclilla y mañana te la pones para una fiesta Por ejemplo, el primer outfit estamos viendo la combinación con mezclilla Aquí la trae con un jeans boyfriend Estos jeans son de corte alto, son flojitos Aquí se los estoy presentando con un bordado en hilo de flores Vienen muchísimo ahorita otros diseños estampados como parches, encajes, hasta red O sea, se ve padrísimo Inclusive pues lo puedes combinar con un pantalón de cualquier estilo Que mejor se acomode a tu cuerpo Lo puse con una blusa muy de verano en color blanco con tira bordada Me gusta mucho el blanco, también lo uso mucho para los segmentos Porque se presta mucho para poderle hacer combinaciones en los accesorios Aquí le puse un collar rojo que le combina a las flores Y la bolsa que se está usando muchísimo Ahorita viene mucho la moda de la bolsa transparente Obviamente tienes que tener toda la bolsa súper bien acomodadita Que para mí no funciona Pero bueno Y quise hacer ahora la combinación de diferentes diseños Si te fijas el pantalón pues trae las flores Y le puse una alpargata, una sandalia de cuadritos Y la verdad pues no brinca tanto y se ve muy padre hacer esa combinación Perfecto, ahí está, está padrísima, casual, a gusto, cómodo y fresco Así es, sí, perfecto Ok, el siguiente outfit estamos viendo en colores Es combinación de colores neutros Aquí la modelo trae un pantalón Trae el chaleco con un pantalón skinny Pero está con mucho estilo porque trae unos estoperoles ahí color bronce Quise ponerlo con una blusa igual blanca La blusa blanca pues trae el corte estilo victoriano Que es la manguita bombacha Y les quise mostrar el chaleco con cinto Porque se está usando ahorita los accesorios El cinto se está usando muchísimo como accesorio Un tiempo que se dejó de usar Pero ahorita se ve padrísimo Hace un cambio muy, bastante notorio en un outfit Si te queda largo pues ya nomás lo doblas Y quise usar también colores lisos Colores neutros Porque viene el animal print No se va del todo el animal print La moda pero ahorita viene otra vez con mucha fuerza Este, entonces el animal print se tiene que tener mucho cuidado De usarlo en tu vestimenta En una sola pieza a lo mejor La blusa o el pantalón Ok O los accesorios aquí nomás como para darle un toque Es una combinación El, perdón, el, el animal print se tiene que tener mucho cuidado Para usarlo para que no se vea pues ya corriente Así es Ajá Entonces este pues la bolsa de de mano Muy linda Y los aretes este doraditos Perfecto Está padrísimo también Y sí Una opción con cinto Ajá Que es algo que no se nos ocurre Así es Sí, sí se ve muy padre Y el último es ya más formalito El mismo chaleco Chicas que les está mostrando los otros outfits Como vestido Así es Entonces este un look Un total look en negro Se ve súper elegante Unos zapatos cerrados Le puedes poner sandalia Puedes ponerle a lo mejor un botín O una sandalia O cualquier diseño de zapato que tenga No sé Igual de animal print Puede ser dorado, plateado O ahí ahorita vienen con muchos diseños Boquitas, rayitas De todos colores Como es un vestido negro Le puedes meter lo que sea Quise irme por el dorado Porque se ve más elegante El collar pues muy grande Cuando usas Un tip para esta semana Cuando usas un accesorio muy grande Que quieres que uno de tus accesorios Se note mucho Llama la atención Tienes que cuidar que los demás accesorios Como los anillos, la pulsera, los aretes Sean más chiquitos Porque si no Se satura Y ya no vas a lograr el objetivo De que te chulen el accesorio que tú quieres Así es Ajá Entonces pues son tres opciones Y existen muchísimas más opciones Como les digo Para combinar Se puede combinar con shorts de mezclilla Se ve padrísimo Con tenis Con muchísimas otras prendas Lo puedes combinar Y se ve increíble Como les digo Siempre hay que Ponerle un poquito de imaginación Sentirse seguras Disfrutar la ropa Que van a usar Lo padre de la moda Es que este Ponerte a pensar Bueno ahora me lo voy a poner Con un shorts Se ve padrísimo Con un cinto Con otra bolsa Con lo que quieras Entonces hay que jugar Con las prendas Diviértanse Y recuerden que me pueden seguir En las redes sociales En Facebook Y en Instagram Como Hall Boutique Y en Youtube Como Nira Hall Y que me pueden visitar En la tienda Aquí pueden encontrar Estos chalecos Y casi todas estas prendas En Hall Boutique Donde mi boutique Es tu boutique Claro Y mi vestido Por supuesto Mi vestido Uy se ve guapérrima Como siempre A ver Muchas gracias Sí claro que sí Los modelos De Hall Boutique Está guapísima Radianta Como siempre Está precioso Y bueno pues hay Muchas opciones En Hall Boutique Miren nada más Guau Y tenemos muchos descuentos Estamos liquidando La mercancía de verano Así que vayan Tenemos mucha ropa padrísima Que la van a poder usar En la otra temporada Así que no tengan miedo Y aprovechar a comprar Barato Ropa de moda Y la guardamos Para el verano Claro Así que Ahí está Y si engorda Luego te pones a dieta Regresando los tamales De Navidad Te pones a dieta Otra vez para Semana Santa Claro que sí Muchísimas gracias Gracias Nira Como siempre por estos tips La verdad es que nos traes Muy buenas ideas Y muchas opciones De usar este chaleco La verdad a mí me encantó Lo del vestido Nunca se me hubiera ocurrido Pero gracias por estar aquí Ay muchas gracias Siempre muy contenta De estar aquí con ustedes Gracias Nira Y nos vamos del otro lado Porque ya empieza a hablar rico ¿Verdad? Sí